Recorriendo la zona y la región, estuvimos también visitando la localidad de Silvio Pélico, donde tenemos la historia de la primer casa de esta localidad. Dialogamos con el señor Jorge Benosta. Bueno, ustedes van a ver en esta casa los muebles antiguos, algo bellísimo. Vamos a compartirlo y vamos a escuchar la historia de parte del señor Jorge Benosta. Estamos aquí en Silvio Pélico, en una casa que tiene más de 100 años. Estamos con Jorge Benosta, que vivió acá. Sus padres, cuéntenos un poquito. Buenos días, Jorge. Buenos días. Lo que le puedo decir es que esta casa la hizo mi bisabuelo, Blas de Marchi, que vinieron de Italia y ya vinieron con dos trégicos, del cual uno de ellos era mi abuelo, Juan. Primero la habitaron la familia, o sea, de Blas de Marchi. Y luego cuando esta gente no estuvo más, se la cedieron como parte de herencia a mi abuelo. Y de ahí empezamos a vivir nosotros aquí, o sea, ellos antes, por supuesto. No tengo preciso el año en que vinieron a vivir acá. Pero bueno, hasta la fecha la tenemos nosotros, que ha quedado como herencia de toda la familia. Bueno, nos contaron un poco, Jorge, que acá se inicia un poco el pueblo de acá de Silvio Pélico. Esta fue la primera casa que hubo en Silvio Pélico. O sea, estaba la iglesia y esta casa, que si no tengo más información es de 1912. Es una casa que tiene pared muy ancha, está sentada en barro, así que era lo que se utilizaba en esa época. Acá ya esta casa se hizo primero que la iglesia, porque me contaban que se comenzó un poco a diseñar el pueblo acá en esta casa. Bueno, ya ese dato no lo conozco con mucha precisión. No sé en definitiva qué fue antes, pero más o menos son contemporáneas de ambas. Bueno, ¿cómo la ve ahora la casa? Usted está viviendo en Córdoba. Y bueno, ¿cómo la ve la casa ahora después de tener muchos recuerdos acá? Porque, bueno, las habitaciones, los muebles tan antiguos. Sí, tengo grandes recuerdos. Ahora, porque uno siempre ha seguido viniendo de allá, o sea, siempre... Primero le siguieron habitando mi abuela y una tía. O sea, que veníamos a visitarlo ellos y un poco era como venir de vacaciones acá, ¿no es cierto? Así que nunca hemos dejado de venir. Yo la veo siempre como una cosa que he vivido toda la vida. Jorge, entonces, ¿usted vivió hasta qué edad acá? Hasta los 12 años en que me fui a estudiar a Córdoba. No fuimos a Córdoba porque era o Villa María o Córdoba, ¿no es cierto? Y nos decidieron por Córdoba porque teníamos familiares de parte de mi padre. Así que de ahí nos establecimos allá. Y cada tanto veníamos a verlos, los de acá. Pero muy seguidos venían. Sí, al principio veníamos cada 15 días un mes. Era toda una odicía venir porque si llegaba a llover, no llegábamos, no nos íbamos. Y lo mismo para él no había la comodidad que era ahora. Había que andar buscando a alguien que los llevara o a la playosa o a Villa María. No había otra forma. ¿Alguna anécdota que le haya contado a su abuelo? ¿Usted lo conoció a su abuelo? Sí. Sí, porque yo, mi abuelo vivió hasta los 11 años de mi edad, por supuesto. No sé si está bien dicho. Y ahí murió. O sea, mi abuelo murió en el 57. Y una anécdota es que cuando estábamos, estábamos haciendo el velorio acá en la casa, porque en aquel entonces se hacían las casas porque no había sal de velatorio. Y estaban haciendo, en el campo ahí cerca, estaban haciendo la cancha para correr la carrera de caballo. Y prendieron fuego para quemar un poco para que estuviera lindo para el día que se corría la carrera. Y tomó, con mucho viento, tomó todo incremento de eso que llegó hasta muy cerca de la casa. Todo el mundo apagando el fuego con lo que se podía en aquel entonces, ¿no es cierto? Una referencia, Jorge, de esta casa es esta palmera que tenemos acá al frente, que dice que es antigua como la casa. Es más vieja que yo. Y yo creo que esta palmera, si no es del 1920 o 30, por ahí anda. No sé la altura, pero yo creo que anda muy cerca de lo que era la Torre de Iglesias. Ahora le cortaron esa enredadera que tiene. Claro, porque yo pensé que hacía mucha resistencia a los vientos que hay por acá. Y posiblemente yo la veía que se iba inclinando. No sé si era su cuestión mía. Entonces va a quedar la torre, el tronco de la palmera va a hacer menos resistenciamiento. Ahora veremos cómo podemos limpiarla. Y todos los conocidos de acá dicen que es un poco la referencia y que la palmera ya es del pueblo, no de la casa, ¿no es cierto? Los muebles, ¿mantuvieron todos los muebles de aquella época acá? Sí, de lo que yo tengo uso de razón, ya estaban esos muebles. Bueno, son muebles bastante antiguos, traídos por su abuelo de allá de Italia, de su bisabuelo, diríamos, de Italia, o los compraron acá. No, no conozco ese detalle. O sea, decirle que los trajeron allá. Ahora, cuando se celebraron los 100 años siriopélicos, llevaron varias cosas de acá que se expusieron en una exposición que se hizo ahí en el predio, donde había varias cosas. Acá, fotos antiguas, hay en cantidad, ¿no es cierto? Bueno, usted señora se casó con él allá en Córdoba, pero usted no vivió acá, no vivió acá. Pero bueno, la conoce de la casa porque venía muy seguido. Y ahora tenemos los nietos que les encanta venir, porque agarran la bicicleta y se recorren el pueblo, cosa que lo que hacen acá no lo hacen en Córdoba. Así que los cuatro nietos más grandes y una chiquitita, cinco tenemos. Así que yo he venido seguidos, muy seguidos. Después mis suegros vivieron acá también. Y la tía, que es la dueña de esta casa, tiene 90 años y hace dos años que está en un hogar en Córdoba. Así que añorando siempre con Silvio Perico, pero solita, tenía personal y ya no se conseguía, entonces la llevamos allá. Y él es el único sobrino que queda, porque eran tres varones de la otra hermana fallecida y ahora quedan los nietos, digamos, y él el único sobrino que ha vivido en esta casa. Así que, y seguimos viniendo nosotros permanentemente. Y vienen los otros sobrinos también a quedarse, sobrinos políticos, digamos, directos y él solo. Le quería decirle por qué ha ido a Aljibe. Porque siempre, para juntar todo el agua al techo, porque tiene como 150 metros o 200 metros esta casa. Y entonces había mucha gente en el pueblo que se quedaba sin agua, o vecinos que no tenían Aljibe y venían a buscar acá. Bueno, o sea, tiene su historia esta casa. Y bueno, y como me contaron, me contaron otra gente que vive cerca de acá, que, bueno, el pueblo se inicia desde acá de esta casa, otra casa que se hizo al frente. Bueno, un poco el inicio del pueblo es aquí en esta casa. Bueno, Jorge, realmente podemos estar mucho tiempo hablando de la historia y, bueno, lo felicito porque han mantenido la casa, porque muy poca gente mantiene la casa en condiciones de tanta antigüedad. Sí, por supuesto. Ahora, también está relacionado con la cooperativa. Están las tres que juegan en la fecha más o menos ciertas. ¿De cuál fue el primero, no es cierto? Las primeras casas. Sí. Bueno, Jorge, felicitaciones nuevamente. Y, bueno, que siga viniendo acá y disfrutando de esta casa. Gracias a ustedes, ¿de dónde son ustedes que vienen? De Cintra, San Antonio. Ah, de Cintra. De Cierre, de Cierre. Claro, sí, sí, sí. Bueno, gracias a ustedes por recordar y mantener vivo esto. También. Lo mismo digo y espero que sea, por lo menos para que alguien la vea y aprecie lo que se pudo guardar de aquel entonces. Disfrutá la televisión. Disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.